¿Qué pasa con Agustín? ¿Qué pasa con Agustín en el ojo? Ese penal no lo... Entonces, hay cosas que quedan a la vista. Ya no queda más nada para decir, lamentablemente. ¿Y la pasaría se afectó el retranje? No, no, no. Hechos puntuales, te digo. Es penal. Sale de la área chica con el pie arriba, salta con el pie en la cabeza. Por más que sea el arquero, no va a jugar el balón. Entonces, son cosas que también a uno le duelen, pero bueno, son detalles. Nosotros perdimos por un detalle el partido pasado y hoy lo pagamos por la tarde. ¿Conforme es con lo que presentaron en ambos partidos en ahí de la vuelta? No, conforme no, porque queríamos pasar. Somos un equipo grande y teníamos que meternos a la final. La verdad que estamos muy dolidos y nada, no sé qué va a pasar ahora, pero ojalá que este equipo pueda estar donde merece, que es el campeón, que es el mejor equipo del país. ¿Qué le faltó al equipo? Ayer, el segundo gol. Maxi, ¿no crees que faltó más generación de jugadas? En los dos partidos, muy pocos tiros a la arco. Sí, de todos, de todos. Tiro de los dos equipos. Ellos tuvieron la suerte que en el primer partido la metieron y nosotros, la verdad, cuántas tuvimos. Desde el piensa en segundo tiempo, Beta tiene una, un tiempo u otra, tira pelón, bueno, contraeros, no va a ser. Pero creo que se hizo todo y no se puede hacer en segundo gol. ¡Gracias!